Hola, ¿qué tal Pelovers? Bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Juan Carlos Anglas y soy médico veterinario. Hoy hablaremos de un tema crucial para la salud de nuestros pequeños peludos, los errores en la vacunación de cachorros que pueden ser fatales. En este video te explicaré cómo evitar estos errores para que tu cachorro crezca sano y fuerte. ¿Por qué es importante la vacunación en cachorros? Antes de entrar en los errores, es esencial entender la importancia de la vacunación. Las vacunas protegen a tu cachorro contra enfermedades graves y potencialmente mortales. Sin la vacunación, tu mascota está en riesgo de contraer infecciones que pueden ser fatales. Primera vacuna de un cachorro. La primera vacuna es crucial porque marca el inicio de la protección de tu cachorro. Se debe administrar alrededor de las 6 a 8 semanas de vida. El error común aquí es que muchas personas esperan demasiado para esta primera vacuna, lo que deja al cachorro vulnerable a enfermedades. Consecuencias de un retraso en la vacunación. Si retrasas la primera vacuna, tu cachorro puede contraer enfermedades como parvovirus o moquillo, que son altamente contagiosos y mortales. Segunda y tercera vacuna de un cachorro. El esquema de vacunación en perros no termina con la primera dosis. La segunda vacuna se administra a las 12 semanas y la tercera a las 16 semanas. Errores comunes durante la segunda y tercera vacuna en perros. Primero, omitir alguna dosis. Saltarse una de estas vacunas puede comprometer la inmunidad de tu cachorro. Segundo error es no seguir el esquema recomendado. Es fundamental seguir el calendario de vacunación recomendado por tu veterinario. No hacerlo puede reducir la efectividad de las vacunas. ¿Qué pasa si vacuno a un perro enfermo? Vacunar a un cachorro enfermo es un error crítico. Si tu perro está enfermo, su sistema inmunológico ya está comprometido y no puede responder adecuadamente a la vacuna. Señales de alerta. Antes de vacunar asegúrate de que tu cachorro esté completamente sano. Consulta al veterinario si notas síntomas como fiebre, letargo o falta de apetito. Esquema de vacunación en perros. El esquema de vacunación puede variar según la región y el tipo de vacuna. Asegúrate de seguir el plan que te recomienda el veterinario, pues es él el quien conoce más las situaciones de las enfermedades en cada región. Diferencia de precios entre vacunas para perros. Algunas vacunas pueden ser más caras que otras debido a la calidad y a la protección que ofrecen contra múltiples enfermedades. ¿Un perro vacunado se puede volver a enfermar? ¿Por qué? La respuesta es sí. Un perro vacunado aún puede enfermarse, aunque es menos probable y esto puede suceder por tres razones. La primera es cuando el sistema inmunológico del perro no respondió adecuadamente. Otra razón es que la vacuna no fue almacenada o administrada correctamente. Y la tercera razón es que haya una variante nueva del virus que no está cubierta por esta vacuna. ¿Mi perro se puede enfermar por la vacuna? Es raro, pero es posible que un perro tenga una reacción adversa a una vacuna. Los síntomas pueden incluir fiebre, letargo o pérdida de apetito. En casos muy raros pueden haber reacciones más graves. ¿Qué pudo pasar con la vacuna para que no funcione? Si una vacuna no funciona puede deberse a varios factores. El primero es la caducidad. La vacuna podría estar vencida. Lo segundo es el almacenamiento inadecuado. Las vacunas deben mantenerse a temperaturas específicas, normalmente entre 2 a 8 grados centígrados. Y tercero, la administración incorrecta. La técnica de vacunación también puede influir en la efectividad de la vacuna. Algunas recomendaciones que te puedo dar para garantizar que las vacunas de tu cachorro sean efectivas es que primero debes seguir el esquema de vacunación al pie de la letra. Luego, asegúrate de que tu cachorro esté sano antes de vacunar. Y por último, preguntas sobre la calidad y el almacenamiento de las vacunas. Vacunar a tu cachorro correctamente es vital para su salud y su bienestar. Evitar estos errores puede marcar la diferencia entre una vida saludable y una enfermedad grave. Recuerda siempre consultar con tu veterinario y seguir sus recomendaciones al pie de la letra. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con otros amantes de mascotas. Nos vemos en el próximo video.